Pata Pata Si bailarás y reírás, si pata pata Venga a gozar, venga a bailar, si pata pata Si bailarás y reírás, si pata 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 suena Si tu quieres divertirte Ven y baila como yo, el ritmo de pata pata, que te alegra el corazón. Pata 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 suena, así pata pata, pata pata suena, así pata pata, baila pata suena, así pata pata, pata pata suena, así pata pata, tu ojira, así pata pata, si bailará, si bailará. Así pata pata, venga a gozar, venga a bailar, así pata pata, y bailará, si reirá, así pata pata pata, pata pata suena, así pata pata pata, baila pata suena, así pata pata pata, baila pata suena, así pata pata pata. Si tú quieres divertirte, ven y baila como yo El ritmo de pata pata, que te alega el corazón Pata 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 suena, así pata 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 suena, así pata pata Baila pata suena, así pata pata Baila pata suena, así pata pata Tu oídas, tu oídas, así pata pata Si reír, así regirá, así pata pata Venga a bailar, venga a gozar, así pata pata Si bailarás, si regirás, así pata pata